Hola amigos, ¿sabes que es la burbuja de los contiguos? Ya no las ponen en cada un color. Bueno, no se puede hacer la burbuja, miren. Les enseñare como puedo hacer la burbuja. Estos fueron los ingredientes contiguos. Estos fueron los ingredientes perfectos. Pero profesor, ¿no? ¿Puedo hacer el método 500? Estancia X. Y así nací yo. Les saltaré un poquito por aquí. Les saltaré un poquito por aquí. Y así. ¿Qué? 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 y 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